Abriendo camino pa' casa Pa' encontrarme con lo poquito que quedo Con el pecho lleno de esperanza Y el machete que María no se llevó Pongo mis lita en tus manos, señor Y que el miedo se vuelva valor Pa' que mi gente no se caiga Abriendo camino entre estos padres Me tropecé con un vecino y me contó Que anoche hablaba con otro vecino Ahora somos tres amigos y es mejor Pongo mi gente en tus manos, señor Y que esta lluvia no nos llegue al colchón Pa' que mis niños no se asusten Lo que el viento no se lleva Es mi bandera, es mi canción Nuestro valiente corazón Ya ves lo que el viento no se lleva Es la certeza de saber Que somos más fuerte que ayer Pueblo, lo que el viento no se lleva Es este nuevo amanecer Son los guerreros de mi patria ¿Por qué? Abriendo camino entre este fan Ahora me acuerdo de tantas cosas que ignoré Y hoy como un loco las extraño Pero a mí nada me robará la fe Tengo mi angustia en tus manos, señor Sécame el llanto Que alivia el dolor Que mi familia sienta calma Lo que el viento no se lleva Es mi bandera, es mi canción Nuestro valiente corazón Ya ves lo que el viento no se lleva Es la certeza de saber Que somos más fuerte que ayer Pueblo, lo que el viento no se lleva Es este nuevo amanecer Son los guerreros de mi patria borrique Y yo, yo amo a mi tierra Y quiero respirar su sol, su paz Y sueño, sueño que mis niños Regresen a la tierra, regresen a la tierra de papá Regresen a la tierra de papá Lo que el viento no se lleva Es que yo llevo mi bandera, es que yo llevo mi bandera tatuada Y yo, yo amo a mi tierra de papá Es que yo llevo mi bandera, es que yo llevo mi bandera Lo que el viento no se lleva Es que yo llevo mi bandera, es que yo llevo mi bandera